Se realizó Jornada Mundial de Oración por Monseñor Álvarez. Obispado chileno informó sobre situación de diácono implicado en abuso sexual. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. La organización Acción Dale Vida a Nicaragua realizó la Jornada Mundial de Oración Virtual por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez el pasado 16 de julio. La transmisión de la jornada se realizó a través de las redes sociales de la organización, que además coincidió con la festividad de la Virgen del Carmen. En un comunicado difundido, Acción Dale Vida a Nicaragua explicó que el llamado a los fieles para que se unieran en oración por el obispo de Managua era la respuesta a un llamado para unir plegarias por la paz, justicia y libertad de Nicaragua. Monseñor Álvarez fue condenado a mediados de febrero por la dictadura de Daniel Ortega a 26 años y cuatro meses de prisión por traición a la patria. Además, las negociaciones por su liberación fracasaron el pasado 5 de julio porque el prelado no aceptó las condiciones de su destierro. El obispado de Osorno, en Chile, comunicó la situación en la que se encuentra un diácono tras los resultados de una investigación en su contra por abuso sexual. La denuncia fue ingresada en 2021 según el Ministerio Público Local. Además, el obispado hizo oficial el pasado 10 de marzo que el diácono Víctor Correa Abarría les informó de la denuncia interpuesta en su contra. El pasado 10 de julio se determinó que la denuncia por haber cometido abusos sexuales en contra de un menor de edad hace 10 años es verosímil. Por su parte, el obispado de Osorno informó que respalda la investigación y expresó su compromiso por el esclarecimiento de la verdad. Además, indicó que el diácono seguirá sometido a la restricción impuesta del ejercicio público del Ministerio Diaconal. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó una campaña para que miles de jóvenes de Siria y Líbano puedan vivir una Jornada Mundial de la Juventud en sus países. La razón para que poco más de 2.000 jóvenes celebren el evento en sus países se debe a la situación bélica en la que se encuentran y la falta de recursos para trasladarse y abastecerse de alimentos, lo que imposibilita su capacidad de asistir a Lisboa, ciudad donde se realizará la Jornada Mundial de la Juventud. La situación de crisis brutal, incluso la guerra en el norte de Siria, en la que se encuentran sus respectivos países, no les permitirá viajar para encontrarse con el Papa Francisco y con cientos de miles de jóvenes, y sentirse así miembros del mismo cuerpo que es la Iglesia Universal, explica la Fundación Pontificia en su sitio web. La invitación para colaborar económicamente para la realización de estos eventos se encuentra en su web, el cual indica el coste total de los proyectos. En Siria tendrá un valor aproximado de 186.000 euros y Líbano de 193.000 euros. Si desea realizar una donación, puede ingresar al link en el comentario fijado. Una escuela de espiritualidad virtual fue inaugurada por la Fundación May Feelings el pasado 17 de julio. La iniciativa es dirigida por el padre Fabián Baez y representa el proyecto de formación espiritual para crecer en la relación con Dios y despertar el impulso renovado y fervoroso de vivir las respuestas del Evangelio, según indica su sitio web. El primer curso se realizó el pasado lunes por Zoom, en el que se abordó el tema de la espiritualidad en la vida cotidiana, integrando la fe en las acciones diarias de las personas. Por otro lado, la web de Escuela de Espiritualidad anima a los fieles a inscribirse en los próximos cursos que ofrecen, como el Santo Rosario, Contemplación de la vida de Cristo con los ojos de María, la espiritualidad en tiempos de adversidad, encontrando esperanza y fortaleza en las pruebas y, finalmente, los ángeles del cielo y su importancia en nuestra vida y nuestra fe. Además, en la descripción del último curso, explican que el encuentro es gratuito, aunque los asistentes pueden realizar una donación voluntaria. El productor de la película Sound of Freedom, Eduardo Berastegui, explicó cómo lleva las críticas de la taquillera cinta que denuncia el tráfico infantil en una entrevista concedida a C-Prensa. Estoy yéndolo para nadie, la verdad que estoy muy contento, porque se me dieron cosas que no nos imaginábamos. Los que hicimos la película pensábamos que iba a tocar corazones, sí, pero no el movimiento que llega ya a casi 5 millones de personas que la vieron, indicó el actor y productor mexicano. El film superó en su estreno otras producciones como Indiana Jones, Transformers o elementos. Y, por otro lado, ha causado que revistas famosas como Rolling Stones y The Guardian la califiquen como una película que presente teorías conspirativas. Sin embargo, Berastegui explicó que está enfrentando a una industria de 150 billones de dólares y que seguramente mandará a su ejército para atacar a la película desde todos lados. Por otro lado, mencionó que, aunque logren tumbarlo a él, hay millones de personas a las que no podrán tumbar. Por el momento, no se ha confirmado una fecha para el estreno de Sound of Freedom en Latinoamérica. Solamente en México se conoce que podrá ser vista en cines desde el próximo 31 de agosto.